para conseguir las victorias. Especialmente en la primera ronda. Es al mejor de cinco. El terreno de juego Iván Rodríguez, por ejemplo. Rápidamente Worth a devolverle al cuadro. Steve Finley. Corredores en las esquinas. Conain hasta tercera. En primera, ancló Alex González. Sigue encendido el venezolano con el bate. Interesante allí ese picheo que conectó más con habilidad que cualquier otra cosa. Un picheo bajo, bien dirigido, bien conectado. Allí lo que le pone Jason Worth.